El Parlamento de Georgia aprueba la polémica ley rusa que refuerza el control a las empresas y organizaciones que reciben financiación del extranjero. La ley ha causado violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, pero también entre los políticos y diputados del Parlamento de Georgia. En los últimos meses, miles de georgeanos se han manifestado en contra de la ley que ha puesto en riesgo la candidatura del país a la Unión Europea. A partir de ahora, cualquier empresa, incluidos los medios de comunicación y las ONG, deberá registrarse como defensora de los intereses de una potencia extranjera si recibe más del 20% de sus fondos del exterior. La oposición ha definido el proyecto de ley como la ley rusa por los paralelismos con el uso que hace Moscú de medidas similares para reprimir a los medios de comunicación independientes y a los activistas. Sin embargo, la ley está poniendo en riesgo las negociaciones de adhesión con la UE, que ha advertido al gobierno georgiano que debe seguir la vía democrática.